Música Los muchachos se presentan cada vez que iniciamos las labores educativas y se comunican conmigo para saber cuáles son las directrices que ellos nos van a dar para la movilización en el transcurso del año en el centro educativo. Hay momentos en que ponemos en riesgo nuestra propia integridad, dando protección a nuestros niños y a nuestras niñas. Podemos decir que nosotros ponemos el pecho, así como se dice, pero nosotros protección como tal no tenemos. Música Buscamos mecanismos de protección para nosotros, para nuestros compañeros, alumnos y en algunos casos los mismos padres de familia. Siempre vamos a ser sus amigos, sus maestros, y que los queremos, los amamos y que por ellos trabajamos. Música